Cada día que pasa nos llegan noticias más preocupantes, o por lo menos no parece que vaya a remitir. Yo estoy convencido de que de aquí a los Juegos que quedan cinco meses se va a encontrar una solución. Pero en cualquier caso, yo creo que yo y todos los presidentes de la Unión Española estaremos a expensas de lo que nos diga la Organización Mundial de la Salud, lo que diga el Gobierno de España, lo que diga el Comité Olímpico Internacional, lo que diga el Comité Olímpico Español. Bueno, hombre, sería una pena, sería una pena que después de, como tú decías, estar cuatro años, llegar al ciclo olímpico, llegar a estos Juegos justo en el 2020, pues aparezca esta epidemia, que ahora ya parece que puede ser pandemia, etcétera, etcétera, pues no sería la mejor noticia. Yo soy optimista y entiendo que hoy en día la ciencia ha avanzado tanto que estoy convencido que se buscará una solución, pero en cualquier caso, por encima de todo, está la salud y de los deportistas. Por lo tanto, si finalmente se decide que no se van, sino que los Juegos se posponen o no se celebran, pues yo creo que será una triste, pero lógicamente está por encima la salud de todos los deportistas y toda la gente que vaya, que el poder competir y que luego las consecuencias sean peores. Estamos a expensas de lo que nos digan. Y bueno, es una sensación, es que hasta ahora las evidencias médicas, o llamas de científicas, no están en relación con el impacto que está teniendo, donde se tonaliza cifra de muertos, cifra de infectados, lo que se sabe del virus, que es una rática de mortalidad bajísima. Entonces, uno tiene la sensación, lo que pasa con el mobile en Barcelona, que no sabemos toda la verdad. O que no sabemos toda la verdad, o que hay una, quizá no sea malo, una prevención mayor que en otras ocasiones y deciden que, mira, para estar lamentándolo dentro de ocho meses, arrasamos con todo un poco, ¿no?, porque se está dando una liga italiana, por ejemplo. A mí me parece bien que se estén, incluso si las señales que nos están dando sean alarmistas para que después se reconduzca el tema, pues a mí me parece bien, posiblemente. Es que yo creo que ya desde el principio, yo creo que desde donde proviene, que es este país, probablemente cuando nos lo han dicho o han informado al mundo, es porque ya no podían ellos por su propia cuenta solucionarlo. Y nos hemos enterado ya con un tema así, porque claro, no lo sé, es que no lo sé. Yo creo que estamos perdidos y hay psicosis, ¿eh?, porque hay psicosis, bueno, ojo, psicosis y fallecidos. Claro, ya sé que por la gripe se muere más gente, pero lo que es seguro es que de repente el norte de Italia está prácticamente en cuarentena. La reflexión al que te lleva es que los pueblos están en riesgo, en altísimo riesgo, porque basta que una delegación diga, pues mira, no voy a ir. Bueno, así empezó el Mobile, ¿no? No pasó el Mobile, no, yo no voy a ir. El Mobile fue LG, me parece, que dijo primero que no. Ahí ya me guardo mi opinión si ahí hay otros temas económicos que pueden haber influido, no sé. Un aplazamiento, nosotros como atletas olímpicos y como presidente de una federación, la posibilidad de aplazar un año, ¿se puede contemplar? Yo no lo sé si se puede contemplar, porque no sé, porque el calendario es el calendario que hay, ¿no? Y luego viene, todos los países saben que a partir del 8 de agosto que acaban los Juegos, pues en todos los deportes tienen programada su temporada, pero mientras tanto, mientras haya el riesgo, vamos, yo personalmente, si no tengo la seguridad, si no tuviera la seguridad de que realmente el riesgo es mínimo o cero, pues se suspenden los Juegos y, como podéis comprender, con súper tristeza por mi parte y de todo el mundo. Pero es que yo creo que hay cosas que están por encima de organizar incluso los Juegos Olímpicos.